Felipe, ahora por favor, muy rápidamente, revisemos las principales noticias para estar atento esta semana. Así es, Andrés Jota. Mañana es el día límite de las tropas y de la evacuación de los Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, en una situación que cada día se ha tornado más compleja y de la que seguiremos muy seguramente informando en nuestro podcast de noticias diarias de Gerentes 360. Mañana se conocerá el índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos. Y el viernes se conocerá el reporte de desempleo de los Estados Unidos para el mes de agosto. Hoy se celebra en Perú el Día de Santa Rosa de Lima. Hoy es el día del popular juego Slinky, y el Día Internacional de las Ballenas. El miércoles es el día de apreciación de los gatos y el día de escribir cartas. El viernes es el día de la pereza para las madres. El sábado es el día de la vida silvestre y el día de las barbas. Y el domingo es el Día Internacional de la Caridad. Hoy es el día de los marshmallows o los malvaviscos tostados. El miércoles es el día del tofu. El sábado es el día de la nuez de macadamia. Y el domingo es el día de la pizza, pero de la pizza de solo queso. Entonces, mucho de dónde seleccionar esta semana, Felipe. Yo creo que las personas que nos siguen aquí en nuestros episodios de Gerentes 360, creo que les estamos dando un calendario de eventos muy completo, porque está para todos los perfiles y todos los profesionales y todas las actividades de las personas que se dedican en sus negocios. Aquí encuentran un calendario específico para cada día y se lo recordamos. Así es, así es. Y para los juiciosos, los de suiciados, los de dieta, los de no dieta, para todos hay. Así es.